Hey como les va Gear Science, esto es un episodio más para Gear Science Ahora voy a hablar de otro pedal de distorsión que he tenido por ahí Un poco escondido, la verdad es que lo usé en vivo hace ya algunos años Y de repente he querido como que sacarlo otra vez de casa Pero la verdad es que me gusta más el Mudhoney 2 de la marca T-Rex Este también es un pedal de T-Rex, es un misterio, Mean Machine Muchos de ustedes lo ubican, lo conocen, lo han escuchado, lo han tocado Y es un misterio porque ha habido ahí cierta especulación de si ha sido descontinuado De si la marca únicamente lo sacó por un corto periodo de tiempo Como pueden ver es también un pedal doble Y tenemos de este lado exactamente lo mismo que tenemos acá Ya saben que a mí me late tener ese rollo en los pedales de distorsión ¿Para qué? Para poder tener un canal para Crunch y tener otro canal para Lead Vamos a ver qué viene en la caja, bueno en la parte de atrás pues viene ahí una semblanza de la marca Y de como que su misión y todo ese asunto Adentro tenemos, este fíjense para que vean Este si tiene manual Extrañamente el Mudhoney 2 no traía manual No sé si no se lo metieron a ese en particular Pero este si trae Es este pequeño booklet que me recuerda mucho a cuando comprabas cartuchos de Nintendo Y traían su booklet Y pues bueno aquí nos está hablando de que es un pedal Como ya lo mencioné de dos canales Cada canal tiene su output, su drive y su tono Nada más Min Machine es un pedal que pues prácticamente se maneja por sí mismo Pero hazte un favor y lee cuidadosamente este manual antes de conectarlo Y hagas lo que hagas, ten cuidado porque esta máquina grita Aquí nos dice claramente los controles nuevamente El output, el drive y el tono Y una cosa que menciona aquí Que si pones, digo es lo que normalmente estaríamos esperando Si pones el pot de level a la mitad Pues debes de obtener más o menos el mismo volumen de entrada Al tocar tu guitarra Y al activar el pedal debes de tener el mismo volumen ya con la distorsión Pero también menciona que si lo ponemos al máximo Podemos obtener hasta un boost de 15 decibeles El drive pues obviamente va a determinar Cuánta saturación vamos a crear en la señal Tiene un chingo de distorsión este pedal Déjenme les digo Y curiosamente no viene la parte del tone Del potenciómetro de tono No sé si se les pasó Únicamente viene el level, drive Y el espacio donde debería de venir tone No viene absolutamente nada Se me hace que andaba enamorado el que hizo el texto Y pues es prácticamente todo Es un pedal muy sencillo Muy directo hacia lo que tiene que hacer En un momento lo vamos a escuchar Pero pues vamos al interior a ver que hay Bien amigos pues como ya es costumbre Vamos al interior del pedal Bueno antes de eso pues explico el panel frontal Creo que podemos entenderlo bastante rápido Ya saben de este lado Y de este tenemos exactamente lo mismo Nuestros potenciómetros de output Nuestros potenciómetros de drive Y los potenciómetros de tono Eso es todo Tan tan Y bueno Switches de activación y desactivación Ya saben que estos pedales No pueden funcionar en stack Es decir no podemos usar este canal sobre este O este sobre este Más bien o tenemos este activado O tenemos este activado Como ya lo han de suponer Podemos usarlo con eliminador O podemos utilizarlo con pila Y pues bueno Nuestra entrada Nuestra salida Y ahora si Los invito a Curiosear Como siempre Ya ven que yo compro pedales Y los saco de su caja Y pues me pongo a investigar Y ahora si Aquí lo tenemos Vamos a tener cuidado Aquí con El compartimento de la pila No tiene nada Como pueden ver Está bien sencillo Lo que si noto Es Que los switches Tienen tres terminales Si Cada uno Igual que el Mazonei 2 Lo que me pudiera indicar Que se pudieran Convertir a True Bypass En una de esas No lo sé Es simplemente una suposición Muy pulcro Muy limpio Muy para lo que es Y vámonos Vamos entonces a cerrarlo Nuevamente Para escucharlo Bien amigos Pues vamos a empezar A sonarlo Hoy es día Tiene mucho que no la sacaba Ya Creo que ya Ya era justo y necesario Mi Les Paul Kasten Hoy vamos a sonar este pedal Con esta guitarra Ojo Las pastillas de esta guitarra Son bastante agresivas Entonces Pues eso puede influir A que el carácter del pedal Se vaya a ver todavía Más resaltado Ya lo Ya lo vamos a escuchar A ver que les parece Antes de empezar Les digo la ruta Es la guitarra Directa al pedal El pedal se va A uno de mis amplificadores Blackstar Que está acá atrás Obviamente a su canal limpio Estos son los settings Del canal limpio Como pueden ver No hay ecualización Solo hay un poquito De alteración en el volumen Y en el tono Y por medio de la salida Emulada Entra a mi interfaz Que se alcanza A ver por aquí Y en la interfaz No hay ningún tipo de proceso No hay absolutamente Nada de ecualización Nada Está entrando directo Y el sonido limpio Viene siendo algo así Me sonó como a eso ¿No? Ya porque el copyright Se emputa Como pueden ver Tenemos todo a la mitad Ya saben Siempre sugiero Que estas cosas Las pongamos a la mitad Y desde ahí Partamos Vayamos haciendo ajustes Vamos a poner De una vez El canal uno Y suena más o menos De esta manera Quiero que se fijen En una cosa Tenemos el potenciómetro A la mitad Del potenciómetro De ganancia Y ya está Súper Súper saturado Ahora les decía Estas pastillas Son muy muy calientotas Eso puede estar influyendo Pero bueno Vamos a escuchar Sobre todo el carácter De las diferentes funciones Puedo cortar Vamos a cortar Un poquito de agudo Eso es lo menos agudo Que puede sonar Bastante oscuro Y van a notar Que al subirle Como a un cuartito Ya despega Un poco el brillo Aquí ya está A la mitad Ya está Bastante agudito Ahí Les digo una cosa El rango Del potenciómetro Siempre se me ha hecho Un poco limitado No sé por qué Pareciera que A partir de la mitad Ya no hay tanto Efecto de agudo Sobre la señal No sabemos por qué Pero bueno Pues si ya la mitad Les parece bien Ahí lo podemos dejar Pongamos un poco De más ganancia Yo normalmente Lo que haría En una distorsión Ya sea de pedal O de amplificador Es ponerlo justo ahí Un poco después De la mitad Y checar Algo que me gusta mucho Es la firmeza Cómo es que A pesar de que está La ganancia A todo Está al máximo Los graves Están bien macizos Bien firmes Sobre todo Para tocar Ese tipo De cosas Porque bueno Las distorsiones Con mucha ganancia Tienden a deteriorar Los graves Sobre todo En diseños De los 90 Para atrás Ya como que En diseños Más modernos Esa preservación De graves Está muy presente En la mayoría De unidades Ya sean amplis Con mucha distorsión O pedales Entonces esto me gusta Siempre me ha gustado Eso de los graves Están muy claritos Siempre Y pues del lado De acá Tenemos exactamente Lo mismo Vamos a suponer Que está ahí Otra vez Toda la mitad Y lo menos Que podemos tener De ganancia Es algo así Y aún así Sigue siendo Una cantidad De ganancia Bastante decente Para una distorsión De ganancia 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 Podemos poner toda la distorsión de este lado también Y pues bueno la idea para mí de estos pedales dobles es poder tener un lado crunch y un lado lead ¿Cómo pondría yo mi lado crunch? Pues algo así Este lo pondría yo por aquí y no con toda la ganancia pero sí casi como por ahí Como ya vimos los potenciómetros de tono están como limitados a partir de la mitad Entonces yo pondría este como por aquí para que corte más y este abriendo apenas los agudos Y tendría yo más o menos esta diferencia, crunch Vamos con lead Fíjense a pesar de que yo considero, siempre he considerado esta distorsión un poquito maquillada No tan transparente pues se pueden todavía notar los cambios de pastilla claramente Ahora eso tiene mucho que ver en qué tan procesado esté el sonido de la distorsión Hay pedales de distorsión que están tan maquillados que realmente no puedes notar la diferencia entre esta pastilla y esta Su nombre empieza con M y no es el Mean Machine ¡Ay! ¡Qué pasa! Entonces aquí podemos apreciar la calidad tonal de una pastilla del puente Y nos podemos ir a esta y se nota la calidad ahora tonal de esa pastilla Si quisieran que haga yo una comparación entre este y el Mad Honey 2 en un video aparte Pues comenten para valorarlo y en una de esas pues poderlos poner uno a uno A ver cuál suena mejor, a ver cuál les gusta más, cuál es el de su preferencia Entonces comenten, den like, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Para estar al tanto de todo el contenido Si quieren saber más sobre mi música, mis trabajos, colaboraciones Revisen la descripción del video, ahí vienen varios links a redes sociales Links a plataformas digitales para que escuchen o adquieran mi música Y viene también un link para Patreon por si gustan apoyar la creación de contenido de este canal Pueden hacerlo desde 5 dólares al mes Todo apoyo cuenta, todo apoyo será apreciado Y nos veremos la siguiente semana aquí en Gear Science con algún otro juguetillo por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!